Ya está bien, ¿eh? Sí, sí. Barrios, se le realizó la tomografía y salió todo fenómeno, sin problema. Feísima la imagen, ¿eh? Feísima. Un choque de cabeza fuerte de estos que se dan cada vez más en el fútbol. Toca Medina, el cambio de Anthony, a espaldas de Riviro, allí aparece Martirina, va Martirina, la carga de Liverpool, toca Martirina, muy fuerte para Barrios, domina Bentancur, gira Bentancur, Otormín, pasa Oliveira, allí Otormín para Oliveira, Vini, Oliveira, el fondo, mete a centro, segundo palo, Bentancur, gol. De Liverpool, de Bentancur, de Rubén, de Rubén Bentancur, cuánta mano le va a dar este hombre a Liverpool en el segundo partido como titular, segundo gol, seis minutos del partido, gana el negro 1 a 0. La iniciativa era de Liverpool, estaba instalado en campo de Racing, perdía la pelota y la recuperaba ahí, una presión muy importante, atacaba permanentemente, buscaba más por la derecha que por la izquierda. Sin embargo, la jugada que arranca por el sector derecho, tiene un centro que aparece desde la izquierda, metido por Oliveira de manera notable, y el cabezazo de Bentancur es perfecto, pero también está muy solo, muy libre, casi no tiene ni que despegarse para meter un cabezazo y ubicarla donde él quiere, gana el Liverpool en el comienzo. Gol número 16 del Negri Azul en el campeonato, el segundo consecutivo, como decía Diego, del Saltenio Bentancur. Décimo primer gol que recibe Racing en el torneo apertura. El otro día también.